A cortar distancias entre familiares, hacer negocios y hasta encontrar el amor son solo algunas de las funciones que tienen las redes sociales. Sin embargo, en estas plataformas también existen perfiles de chicas que por su belleza, talento, carisma y sensualidad llaman la atención de los internautas. Esto lo sabe a la perfección Laura Serrano Rivera, fémina originaria de León, Guanajuato, quien ha provocado revuelo en el ciberespacio durante los últimos días. Laura Serrano Rivera es excandidata del PRI y recientemente aprovechó la pandemia de coronavirus COVID-19 para ayudar a las personas que más lo necesitan. A través de su cuenta de Instagram, la excandidata del PRI, colgó una serie de fotografías en las que aparece repartiendo despensas a personas. Reto Quédate en casa. Acepté el reto del senador Miguel Ángel Osorio Pchón. Ayudando a las familias más necesitadas en esta contingencia, escribió en la descripción de la publicación que, hasta el momento, tiene más de 4.000 me gusta. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la espectacular figura de la excandidata del PRI. En las fotos se puede apreciar que aparece utilizando un ajustado pantalón de mezclilla, una blusa de rayas, crocs y cubrebocas. Preciosa mujer apoyando. ¡Qué belleza de mujer! Y es deprimente que seas del PRI. Pues tu cara dice que eres de mi corazón. Son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación. Estas no fueron las únicas fotos que recibieron varios elogios, pues anteriormente, el 6 de abril para ser exactos, la excandidata del PRI colgó una instantánea donde aparece utilizando un diminuto traje de baño el cual permite observar parte de su anatomía. Otra de las instantáneas que generó revuelo es donde Laura Serrano Rivera está frente a un espejo, tiene un traje de baño negro y al fondo se puede apreciar el mar. Esta foto superó rápidamente los mil me gusta y recibió varios comentarios donde el público expresó el cariño que siente por ella. ¿Qué opinas sobre la excandidata del PRI? ¿Crees que es atractiva? ¿Qué opinas sobre la excandidata del PRI?